Ensalada de aguacate rápida, ideal para cualquier asado. Comenzamos partiendo nuestros aguacates en medias lunas, te recomiendo que no estén tan duros para que no se vayan a despedazar a la hora de que los mezclemos con los demás ingredientes. Ahora agregamos la cebolla morada fileteada, un poco de picante, cilantro que aceite de aguacate, jugo de limón y sazonamos con sal y pimienta. Mezcla todo perfectamente y nuestra ensalada de aguacate está lista para servir.